...automorístico, pasar la mejor vida, Vicente Falca, y su muy querida esposa de Vigilmina. Fue cuando se dio cuenta de que él, y su muy querida Vigilmina, había un fallecido en el mismo Vicente, que todavía estaba en el plano terrestre, la razón por la cual nadie le hacía caso. Eso sí, que ha sido un día ordinario, de purita verdad. Gracias. ¿Quieren que les diga quién soy? Soy el Dr. Lino García para servirle. ¿Qué más? Soy profesor emérito de esta universidad, con 48 años, no de edad, tengo más edad, de 40 años de estar aquí enseñando, 56 años en la profesión de enseñanza, en el magisterio. ¿Qué más? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con el Dr. Peter. Ok, muchas gracias. Y antes de comenzar, quería agradecerte especialmente por haberme invitado a este evento. Es, y quieren que me, bueno, algunos me conocen como profesor de español, y imparto varias materias aquí. Y esa es una novela en que, lo que voy a leer es un capítulo de una novela, en que he estado trabajando varios años, todavía no la termino, pero este capítulo es, bueno, se va a dar cuenta de muchas cosas, creo. Entonces, se llama El Camino hacia Compostela. Eran algo así como las 3 de la tarde, y ahí, las 4 estábamos sentados en la fresca sombra de la pequeña tapía, ajenos a cualquier premura, disfrutando simplemente de aquella ubicación en el lugar y en el momento. Probablemente somos los primeros sufíes en peregrinar hacia Santiago de Compostela, comentó Marcos. Es que soy el único en todo cuanto realizo, dije. Mi singularidad siempre va en primera fila. Y Mariam, talviki, y yo, pues sois copartícipes de mi singularidad. ¿Sabes lo que están pensando? Lo que estoy pensando, que los que mataron a los pastores no eran malos, doctor. ¿Y jurabas que les ibas a sacar los ojos con tus propias manos? Sí, pero estaban justificados en su deseo de matarme. ¿Cómo iban a saber que yo no era un nauseabundo vástago del franquismo? Pero tú sabes bien que no tenían que matar a esos pobres pastores. Los asesinos tenían mucha sangre mala, o tenían mucha maldad en la sangre. Tenía esa maldad por la forma en que habían sido tratados. Mirad, en lejanía, se acerca un vehículo. ¿Sabes lo que es esa camioneta? No, se ve medio siniestro. Es un vehículo de la Guardia Civil. Son unos cabrones. Ya nos habrán visto. Me volteé hacia Tauviki y le dije en finés. Para nada les muestres el ojo del pulpo. Para nada del mundo. Y a los demás en francés. No les digas nada del objeto que tiene Tauviki. Van a exigir nuestros pasaportes seguramente. Acordaos, somos universitarios de Helsinki. Que peregrinamos hacia Compostela. Y yo soy profesor de persa y de árabe ahí. Pero todo con calma. No olvides que mi rey es el sobrino. Ya el vehículo venía bastante cercano para dejar ver que adentro había solamente un individuo. Al parecer tenía más o menos mi edad, pero su porte y elegante uniforme le daba cierto aire de juventud. Buenas tardes. Buenas tardes, señor oficial. ¿Sois viajeros? Somos peregrinos, Compostelanos. Esa cara. Esos ojos. Eres él. ¿Él? El niño de la cueva. Y tú eres Juan Peñas Arriba. Abrazándolo. Increíble. Sí. Soy don Carlos, tu rey. El guardia civil con sus dos pistolas y todo se derrumbó y se puso a besar mis zapatos. Levantate, buen hombre, que no soy más que un simple mortal. Eres el rey del mundo. El rey del mundo es de carne y hueso. Se levantó y me abrazó con la fuerza de un oso. Su majestad peregrina a Compostela, Dios mismo lo exige. Desde Finlandia, donde habito una espléndida mansión. Tendrán que cenar conmigo. Espacio hay para todos en mi vehículo. Vamos a mi aldea. Vale. ¿Y esa jovencita tan guapa? Es mi esposa. Su majestad. Solo habla Finés. Tenemos un hijo en Finlandia. Un pequeño príncipe tan rubio como su madre, pero con los ojos verdes. ¿Cuán lejos está Finlandia? Ahí me refugié. Solo en esas vasas lejanías me he sentido lo bastante distante de esos hijos de puta. Tú sabes cuáles hijos de puta. Y el señor es un aristócrata italiano. Su esposa es mi hija. Finlandia. Desde ahí conquistaré al mundo. Es el pueblo más evolucionado del planeta. La aldea de Juan Peñas arriba era minúscula. Cada aldeano recibió mi bendición en latín y consideraba que eso era el acontecimiento más importante de su vida. Partimos en la madrugada, pues urgente era la llamada de Santiago. Ahora estábamos cargados de todo tipo de alimentos. El pan de la aldea española era pan de verdad. Ay, por esa caminata en la campiña, las primeras noches acampamos al aire libre, testigos de una verdadera maravilla. Callábamos yo, Marcos y Mariam, pero no Tauviki. La finlandesa pasaba gran parte de las tardes y una mitad de las noches cantando, sentada algo aparte de nosotros y contemplando constantemente el ojo del pulpo. Una nueva propiedad había aparecido en ese objeto emanaba una fría luz lunar de tinta levemente verde, semejante a la de una luciérnaga. Parecía que esa luz le tenía a mi joven esposa hipnotizada, verdaderamente hechizada, y que le transmitía grandes reservas de energía para poder seguir cantando durante esas sesiones al parecer interminables. Nosotros también nos sentíamos hechizados. Son viejas canciones finlandeses, observé, parecidas a las que vienen reunidas en la Calébala. Tú las entiendes, papá, preguntó Mariam. Bastante bien, dije, aunque hay bastantes palabras en dialecto carreliano. Celebran los grandes bosques y las aves y cuadrúpedos que habitan en ellos. Algunas narran cosas tristes. No quiero saber de qué se tratan, dijo Marcos. Solo quiero que esa música bañe mi alma. Yo entiendo las palabras, pero mi sentir es igual al tuyo, dije. Algo está sucediendo, subrayó Mariam. Ese amuleto va compenetrándose con ella. Hay que dejar que eso suceda, dije. Se está abriendo la ventana al mundo espiritual. Y de ahí todos supimos hacer lo correcto, callar y escuchar. Pronto nos dimos cuenta que estamos progresando por una amplia franja falangista, por el camino que Juan Peñas Arriba nos había indicado que siguiéramos. En medio de una aldeita de aspecto medio medieval, un hombre con cara de jerifalte nos detuvo en plena calle. Señor, usted se parece tanto a nuestro José Antonio, exclamó, por la sangre que corre por estas venas, dije. Habla perfectamente el español. Soy español y tus ojos no te engañan. Pero hablaba en un idioma extrañísimo con esa chavala. Hablaba en finés. De hecho, nací en Finlandia. En mi vida he visto cosas tan extrañas. No es extraño mi buen hombre. Cuando los rojos asesinaron a José Antonio, mis padres, primos de tercera generación, los dos, se refugieron en el lejanísimo Septentrion. Usted tiene un vocabulario en castellano. Trátame de tú, mi hermano de la gloriosa falange. Pero, extendiendo al mismo trato a tus compañeros, os invito a trasnotar a mi casona. Es un poco venido a menos, vamos. Pero ahí tengo una bodega y un anís añejo como podés saborear, como no podés saborear en toda la comarca. Hice un saludo falagista. La cara de Harry Falte me lo devolvió, con sorrido entusiasmo. La casona era un poco más venido de menos, con cosas viejas y poverientas derramadas por loquier, pero a la vez era extrañamente acogedora. Tu amigo es italiano, de muy rancia y estirpe. Su esposa es persa, pero cristiana. Y esa chavita nórdica es mi mujer. Aquí decimos que los cerros viejos se reverdecen. He aquí una copa de mi anís para celebrar el hecho. Pronto el español y nos pusimos a cantar viejas canciones falangistas. Pero transcurrida una hora, comencé a cantar Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt, con una voz muy poderosa. La Jelker y Falte no me podía seguir. La finlandesa ya se vio un poco alarmada, pero cuando me puse a cantar Ella perdió control gritando con horror, ¡Canciones nazis! Y yo a ella, en fin. En fin es, cálmate mi pedacito de oro. Déjame seguir con mi juego. Tú sabes que no tengo nada que ver con los nazis. ¡Qué raro suena ese idioma! Opinó el falangista. Pero he captado la palabra nazi. ¿Acaso son canciones nazis? Sí, me los enseñaron unos amigos ultraderechistas cuando estudiaba en Heidelberg. ¿Qué inteligencia la tuya sacaste título? De bachiller en jurisprudencia. ¿Qué dominio has de tener del idioma alemán? Ya, natürlich. ¿Y cambies el Deutsch? ¿Has de meister en Deutsch? No entiendo ni papa, pero qué maravilla. Ha, ha, y venganza en Wunderkind. Oye, ¿y qué opinas de Adolf Hitler? Como dirían los mexicanos, era un chingón. Digo la verdadeta. ¿Sabes que el acuadre de España es nieto suyo? ¿Cómo ibas a ver y tú que sabes tantas cosas? Así es mi estirpe. ¿Qué opinas del rey? Todos lo queremos, hasta los rojos y nosotros que son lo contrario de ellos. Cosa curiosa quizá, pero no lo declaró la guerra a Afganistán como era debido. ¿Y qué iban a hacer los españoles ahí? Darle en la madre a esos árabes malditos y sobre todo a su rey. Es cuestión de honra, tú sabes. Eso de maltratar a nuestros embajadores de una manera tan cruel. Ah, es la barbarie oriental. Pero España no iba a recuperar su honra. Afganistán es un país de inexpugnables montañas. Tendrás la razón, ahora los rusos están metidos y no les va muy bien. Cosa curiosa, algunos dicen que ese sádico rey es un español renegado. Será un vástigo del destino. Partimos de madrugada cargados de buena comida y botellas de vino. En la próxima aldea agarramos un autobús rumbo a Galicia. Había que salir cuanto antes del pantano falangista. El pueblo donde desembarcamos se llamaba precisamente El Barco. De ahí íbamos a volver a la normalidad del senderismo compostilano. Hay una cosa que me ha venido, que he venido meditando mucho en ese proyecto, dijo Marco. ¿Cómo es que cantabas esas canciones falangistas con tanto brío? Mira, yo detesto todas esas canciones. No por su odiosa ideología, sino por insulzas. Pero tú sabes, a mi edad, todo se va convirtiendo en materia para la nostalgia. Pero las cantabas también, que hasta a tu anfitrión le asombraste. Cuando mi madre subía a la alta terraza, lo único que hacíamos durante horas y horas era cantar aquellas horribles canciones. Y las nazis, en mi cueva, era la única música extranjera que me llegaba. Un montón de discos alemanes prohibidos en ese entonces en la misma Alemania. Pero vamos ahora a cantar canciones rojas en la misma lengua de la época de la guerra civil española. Aunque ninguno de los tres había estudiado alemán, pronto cantaban aquellas canciones a la perfección. Deambulábamos por la campiña gallega cantándolas muy alto. Pero los gallegos, en lugar de asustarse, se limitaban a decir alemanes. Los alemanes podrían estar locos, pero los habían aceptado como trabajadores huéspedes y siempre les habían pagado bien. Un sufí que canta canciones comunistas, preguntó perplejo a Marcos tras varios días de eso. Creo en las revoluciones místicas y en los místicos revolucionarios. Iban a Rabi con su templo de los ídolos, algo así. En ese momento, Santiago se nos apareció tras un viraje montañoso. Yo, la catedral es como aljidre. Marco, mi mismo sentir. De repente, topamos con cuatro jóvenes mormones, caminando para mantener la salud, apreciar la naturaleza. Les abordé una plática en inglés. Uno me preguntó cómo era que hablaba inglés isabelino. Le dije que me lo había enseñado Sir Richard Burton. ¿Quién es ese tío? Un gran explorador que quiso hacerse mormón, pero ustedes no lo dejaron. Gracias. 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 Gracias.